Música Todas las mañanas que entran por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Y este es el ritmo y sabor De Grupo Diseño Musical Música Todas las mañanas que entran por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos